Lumio es una plataforma virtual que ayuda a que la colaboración y la toma de decisiones sea mucho más fácil para grupos de todas las formas y todos los tamaños, sin tener que estar juntos al mismo tiempo y en el mismo lugar. Al ser un espacio digital, nos permite que muchas más personas puedan conectarse y acceder a las discusiones y a la toma de decisiones. Así creamos una red mucho más inclusiva y descentralizada. Y al estar todo en línea, creamos un espacio más transparente para generar diálogos, crear nuevas ideas y tomar decisiones de forma participativa. A través de la toma de las decisiones, Lumio ayuda a que los grupos puedan enfocar los diálogos y las ideas y moverse más rápidamente hacia la acción. Al entrar en Lumio, la primera página que van a ver es el listado de todos los hilos recientes. Para navegar a otras partes de la plataforma, como a los grupos o para encontrar las preferencias de usuarios, tienen que hacer clic en el menú, que son las barras horizontales que se encuentran en la parte superior izquierda de la pantalla. Haciendo clic, se abre el menú lateral, donde pueden encontrar el acceso al perfil de usuario. Y haciendo clic ahí, pueden cambiar su nombre, su nombre de usuario, su correo electrónico, pueden cambiar o ingresar una imagen. Y también pueden poner una pequeña introducción, para que la gente, cuando hace clic en su perfil, pueda tener una idea de quiénes son. Aquí también pueden cambiar el idioma en el que usan la plataforma y pueden establecer la contraseña. Una vez que cambian todo lo que necesitan, hacen clic en actualizar. Volviendo al menú lateral, vamos a navegar al área de notificaciones, que son los emails que le van a llegar con información de los grupos a los que pertenecen. Hay diferentes niveles de correo que pueden recibir. Uno es el correo electrónico de resumen diario, que recomendamos que lo dejen marcado. Este correo se les envía cada mañana con los hilos o comentarios que no hayan leído el día anterior. Otra opción es suscribirse a la participación, que significa que una vez que participen en un hilo de discusión, se les va a enviar toda la actividad siguiente de ese hilo a su correo electrónico. Y por último está la mención y respuestas. Cuando alguien los mencione en un hilo o respondan directamente a sus comentarios, ustedes van a recibir un correo electrónico. Aquí pueden seleccionar o deseleccionar todas las opciones que les convienen y hacer clic en actualizar. Volviendo a la barra lateral, también pueden encontrar la ayuda. Haciendo clic aquí, les abrirá la guía de Lumio con todos los detalles de cómo utilizar la plataforma. También en la barra lateral van a encontrar el listado de todos los grupos y subgrupos a los que pertenecen. Haciendo clic en el nombre del grupo, lo llevará a la página inicial, donde verán el nombre y el contexto del grupo, que es toda la información básica que necesitan saber sobre ese grupo. También verán el listado de todos los hilos de diálogo. Como este es un grupo nuevo, no hay muchos hilos todavía. En la página del grupo pueden acceder al listado de integrantes, o sea, cuáles son los miembros de este grupo. Como facilitadores o administradores del grupo, pueden invitar a personas a participar. Para invitar a otros, hacen clic en Invitar y escriben los correos electrónicos con una coma y un espacio de por medio y luego hacen clic en Enviar. También pueden encontrar las configuraciones del grupo, desde donde pueden cambiar las preferencias de notificaciones de correo electrónico para este grupo y pueden editar la configuración general. Para esto, hacen clic en Editar la configuración. Se va a abrir esta pantalla donde pueden cambiar el nombre y la descripción del grupo. Y también aquí pueden ver los permisos a los que tienen acceso los miembros del grupo. Ustedes, si son administradores, tendrán todos los permisos necesarios y podrán cambiar los permisos de lo que pueden hacer o no los otros miembros del grupo. Estos permisos son ¿Qué tipos de hilos los miembros pueden ver? Si ellos pueden invitar nuevos miembros o no. Si pueden enviar notificaciones sobre hilos y propuestas al resto del grupo. Si pueden iniciar hilos nuevos de discusión. Si pueden editar el título y contexto de cualquier hilo, aunque esa persona no lo haya iniciado. Si pueden editar los comentarios que hacen. Si pueden iniciar propuestas y votar en esas propuestas. Una vez que marcan todos los permisos que quieran darle a los miembros, hacen clic en Actualizar preferencias. Las conversaciones dentro de los grupos suceden en los hilos de discusión que tienen su propia página. Para crear un nuevo hilo de discusión, hacen clic en el botón Iniciar nuevo hilo. Se va a abrir esta ventana y acá deben ingresar el título del diálogo y escribir el contexto. Esto es para poder introducir el tema de conversación, proporcionar la información necesaria, adjuntar enlaces o documentos y todo lo que la gente necesite para participar en el diálogo de forma constructiva. También puede ser útil explicar qué tipo de participación se espera de los demás. Por ejemplo, se les puede pedir responder a ciertas preguntas o añadir su opinión sobre un tema. Aquí también hay herramientas de edición del texto. Como por ejemplo, agrandar parte del texto para crear un título. Se puede crear un listado de puntos o números. También pueden agregar enlaces a otras páginas web. Pueden insertar videos. Y todo lo básico, como resaltar parte del texto en negrita. Y agregar emoticones, seleccionándolos de un listado. Una vez que el texto está listo, hacen clic en Empezar. Una vez que el hilo ha sido iniciado, les va a pedir que ingresen a las personas que quieran invitar a participar del diálogo. Este paso no es necesario, ya que el hilo va a existir en el grupo, aunque no inviten a nadie. Pero si quieren que las personas reciban un correo para llamar su atención, pueden agregar a todos los integrantes del grupo o marcar solo algunos. Y hacer clic en Enviar. Siempre podrán editar el nombre y contexto del hilo. Si se olvidaron de poner alguna información o necesitan cambiar algo, hagan clic en Editar. Se volverá a abrirle una ventana y ahí podrán modificar la información. Haciendo clic en los tres puntitos debajo del contexto, acceden al menú de configuración del hilo. Ahí podrán eliminar el hilo, moverlo a otro grupo y también pueden imprimirlo. En el hilo, todos van a poder comentar para generar el diálogo. Para comentar, solo necesitan ir al área de comentario debajo del contexto y añadir el comentario que quieran. En los comentarios pueden mencionar a personas, agregando un arroba seguido sin espacio del nombre de la persona. Cuando empiezan a escribir el nombre, les va a mostrar el listado de los miembros del grupo para que los puedan seleccionar. Cuando mencionan a alguien en un comentario, esa persona recibe un mensaje que le dice que los han mencionado. Esta es una buena forma como facilitadores de motivar a las personas a que participen en un hilo o mencionarlas cuando hay información relevante para ellas. Una vez ingresado el texto, hacen clic en Enviar. Todos pueden responder a los comentarios, reaccionar con un emoticón y ustedes van a poder editar el comentario para cambiarlo o agregar lo que necesiten. También pueden adjuntar archivos o enlaces en los comentarios. Y para eliminarlo, lo hacen desde el menú que se encuentra en los tres puntitos. En los hilos van a encontrar otras herramientas para la facilitación de los diálogos y la toma de decisiones. Estos son los sondeos y las propuestas, que se utilizan para llevar el diálogo a una conclusión o mover el grupo hacia la acción. Nos ayudan a ver en qué lugar hay acuerdo y dónde no. Para iniciar una propuesta, hagan clic en Propuesta al lado de los comentarios. Deben incluir un título y todos los detalles para que la gente sepa lo que significa participar en esta propuesta. Es mejor evitar combinar una serie de ideas en la misma propuesta. Porque la gente podría estar en acuerdo con unas ideas, pero no con otras. Entonces podría ser confuso saber cómo votar. Es mejor mantenerlo simple. Y para que los participantes entiendan el significado de su voto, es ideal describir el impacto que tendrá la propuesta si se adopta y lo que significa un desacuerdo o un bloqueo. Debajo del texto, se puede seleccionar cuáles son las opciones de votación que le damos a la gente. Puede ser simplemente estar de acuerdo o en desacuerdo. Ampliar las opciones agregando abstenerse, que es una posición neutral. O incluso agregando el bloqueo, que es un desacuerdo mucho más importante. O usar el lenguaje de consentir, abstenerse, objetar o no votar. Una vez que seleccionamos las opciones de votación que la gente va a tener, marcamos cuándo cierra la propuesta. De forma predeterminada es tres días, pero se puede cambiar a la cantidad de días que sean necesarios. Y también hay que marcar a qué hora de ese día va a cerrar. Podemos marcar para que nos notifiquen, como facilitadores o creadores de la propuesta, una vez que la gente empiece a participar. Y también podemos tener votantes anónimos, para no saber quién votó de qué forma. Una vez que ingresamos todos los detalles que necesitamos para esta propuesta, le damos al botón iniciar. Y otra vez nos pedirá si queremos notificar a los integrantes del grupo o del hilo. Esta no es una opción necesaria, pero puede ayudar. Una vez iniciada la propuesta, todos los participantes pueden verla de esta forma. Verán el título, el contexto, cuándo cierra y las posiciones de voto que pueden seleccionar. De acuerdo, abstenerse, en desacuerdo o bloquear. Por ejemplo, yo voy a votar estar de acuerdo. Selecciono la votación. Y si quiero, puedo ingresar un comentario de por qué voto de esa forma. Y hago clic en votar. Cuando las personas empiecen a votar, verán el gráfico de la votación colorearse con los diferentes porcentajes de cada opción. Y también aparecerá el listado de cada persona y su voto en el hilo. Mientras la propuesta esté activa, las personas podrán cambiar su voto haciendo clic en cambiar voto. Se abre otra vez las opciones de votación para elegir nuevamente, comentar por qué votamos de esa forma y hacer clic en cambiar voto. Estas son las funciones básicas de cómo usar Lumio. Para más detalles, miren la guía de ayuda en la barra lateral o pregunten a los facilitadores del grupo si tienen alguna duda. Espero tengan una buena colaboración con Lumio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!